Soñé que te perdía Soñé que enloquecía Anoche me dejó sin tu calor Soñé que ya no estabas Soñé que me partabas Te dejó la mitad de un corazón Ya no tenía tu sonrisa Amanecía y despertaba sin ti Y antes de dormir Amor yo te prometo Besarte y abrazarte un poco más Antes de dormir Amor yo te prometo Que si en algo te he fallado Ya son cosas del pasado Te quiero y tú lo vas a saber Antes de dormir Antes de dormir Mi amor frente al espejo Tus ojos mi reflejo Amarnos es la única razón Tu aroma mis sentidos Tu nombre mi apellida Será que juntos somos más que dos Dime que no tienes dudas Y que ya sabes lo que siento por ti Antes de dormir Antes de dormir Amor yo te prometo Fue un sueño Fue un sueño Donde tuve que aprender Ya venía tu sonrisa Amor yo te prometo Amor yo te prometo Amor yo te prometo Amor yo te prometo Besarte y abrazarte un poco más Antes de dormir Amor yo te prometo Que si en algo te fallado Ya son cosas del pasado Yo te quiero y tú lo vas a saber Antes de dormir, amor yo te prometo Besarme y abrazarte un poco más Antes de dormir, amor yo te prometo Que si en algo te he fallado, ya son cosas de pasado Yo te quiero y tú lo vas a saber